Otro bonito baila Con el conjunto Nuevo Caminante de Cano Alto Quillo, Yunga y Ancal Que bonito baila Hasta acá su parejita Destina, destina Pobre mi destino Destina, destina Pobre mi destino Pobre mi destino Desando, andando, llorando Desando, andando, sirviendo Mi vida terminará Mi vida se noverá Pobrecita Yo quiero, yo quiero Amor de solteros Aquí estoy Yo quiero, yo quiero Amor de solteros Aquí me tienes Porque los solteros No son problemas Porque los solteros No son problemas Yo no me disculpación Yo quiero Amor de solteros Aquí está tu caramelito Pero no es el saldo Yo soy soltero Ey, 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 ey Ey, 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 ey Yo quiero, yo quiero Amor de solteros Aquí estoy Yo quiero, yo quiero Amor de solteros Aquí estoy Porque no solteras, no se prende más Porque no solteras, no se prende más Ahora Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Muevela hasta aquí, muevela hasta allá Muevela hasta aquí, muevela hasta allá ¡Qué bonita baila! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así me gustan las incompatías! ¡Ay, ya, sí te gusta! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Siempre arriba! ¡Que siempre asusión es trabajo! ¡Primera vez en tu mundo! ¡Vamos allá en este cano año! ¡Y muy pronto en Quillo! ¡Primera vez! ¡Venga a bailar con Chila! ¡Para bailar en Perú! ¡Y nos vamos a guacho! ¡Sí o no! ¡Pedro Quirós! ¡Por radio, melodía, es regla de guacho! ¡Ese Pedrito! ¡Pedro Quirós! Gracias por ver el video